¡Buenos días! ¿Cómo están mis corazones? Me desaparecí con esta cara. Me acabo de levantar los pelos que tengo. Le voy a hacer unos huevitos a mi esposo porque ahora no puede comer carne. Ya empezó la cuaresma, creo que se le llama. Y le voy a hacer nada más huevitos con pan tostado. Pero quería desearles un hermosísimo día, que sea muy 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 bonito y vamos a hacer esos huevitos. Para comenzar, el panecito ya está tostado. Ya nada más le voy a preparar los huevos de una vez. Pero también voy a comer yo. Miren cómo se preparó mi esposo sus huevitos. Le puso mantequilla y mermelada. Pero a mí se me antojó al estilo mexicano, con chiles chipotle. Así que, provechito. ¿Divinen qué vamos a hacer? Ya me di un bañito. Ya me puse mi ropa a gusto. Vamos a ir, ¿ah? ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde? ¿Eh? ¿A dónde quieren ir? Nada más ven que bajó eso y... A ver, a ver, a ver. No, no, no. Avanse para allá. No, esto es tuyo. A ver. Ven, burro. Ven, burrote. Y claro está que... No, Oliver, que no me puedo ir sin mis lentes. ¡Vámonos! ¡Ándele, ándele! ¡Ándele, ándele! ¡Es el chanto! ¡Es el chanto! ¡Vámonos! ¡Ahí, princesa! Amigas, les cuento que Oliver está echando, digo, perdiendo mucho pelito Nunca había perdido tanto Qué bárbaro, Oliver Ahora sí te estás pasando de listo Terminé de hacerme el maquillaje Nada más me falta arreglarme estas creñas locas Y cambiarme y listo Me hice algo muy, siento yo, dramático en los ojos Pero ahorita se los muestro bien, ya se me hizo tarde Outfit, yo creo que siempre me pongo las mismas botitas Pero vean mi chamarra, qué chula esta Esta la compré, bueno no, mi esposo me la dio en Navidad Y me encanta, así que esta voy a ir por mi bolsita Y nada más vamos a ir a comer, es algo muy sencillo, no crean que es algo formal Así que, tarán Me alcanzo a ver yo, sí El restaurante El Tiempo Cantina Las aquí reportándome, la verdad ya no saqué la cámara Ni siquiera me la, o sea no quise hacer el intento Porque era la primera vez que los conocía Y yo iba bien nerviosa Pero les quiero contar el chisme Ustedes vieron cómo estaba mi cabello hace un día, dos días Y véanlo ahorita Tarán Ya no se me ve maltratado Porque me puse el tratamiento, me lo dejé todo un día Incluso me puse dos Y si me lo pudieran sentir, se me siente suavecito O sea, es que Dios está conmigo La buena vibra está conmigo O sea, todo lo que destruyo, pum Diosito me lo arregla Vean Ustedes vieron que ni siquiera se movía Y ahorita Tarán Y eso, que me puse el shampoo morado Así que, ahí está Estoy bien contenta No lo puedo creer Que mi cabello se sienta tan sedoso Tan chulo Después de que lo tenía hecho Un verdadero Asco Si lo alcanzan a ver Digo, todavía tienen algunas puntitas Pero nada que ver Nada que ver Hasta, miren, tiene movilidad Uy Ok, estoy viendo mi novela Que ya casi va a acabar Y ya no sé ni dónde ponerme Para que me vea La Me dé la luz Está bien buena la novela, amigas Estoy súper llena Me quería comer un pedacito de pastel Pero la verdad que no Nada más quería presumirles Mi cabello Así como muchos me dijeron Que qué horrible Pues ahora A ver A ver Díganme 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 algo Miren quién está delatoso ¿Dónde tengo La fregada Bola? ¿Dónde me la ponen? ¡Oh! Good catch Dámela Dámela Dile sola a tus admiradoras Que te quieren mucho Dile sola, peludo Dile sola Este es mi bebé Este es mi good boy Este es mi vida entera Este es mi corazón Un chiquitito Que quiero con todo mi corazón Yo sin él me muero Pero esperen ¿Quién está por aquí? Una rata Una rata Está aquí Vente, papacito Ay, mi ratita Chiquitita Dile sola a tus admiradoras Porque a ti también Te quieren mucho Papi A ti también Te quieren Ven, ven Ven, papacito Ven, papacito ¿Quieres tu cama? ¿Quieres camita? Diles hola, muchachas Diles hola, preciosas Diles Aquí les mando un beso ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién está por allá? Ven, princesa Ven Princesa Ven Ven, mami Venga mi corazón Chiquitita Venga yo Ahora sí me dio un besito Está mi presumida Ahora sí digan que les presumo Porque esto es de presumir Dios mío Estoy asombrada Te debería de salir En un comercial de shampoos Buenos días Más bien buenas tardes Mis corazones Es día sábado ya Y no fuimos a ningún lado No hicimos nada Porque el día está nublado Está lluvioso Este día se amerita Como para estar empiernado Viendo películas Pero que creen Que se me antojo hacer Algunos videos Que tengo pendientes Porque hay unas cositas Que quiero mostrarles Y que no me he puesto Porque Precisamente por eso Porque no he hecho el video Ahora sí me voy a aventar Las enchiladas de mole ¡Uy! Que tanto quiero Pero a mí me gustan Con bolillo Nada más que mi esposo Dice que es demasiado O sea, bolillo Tortilla, mole Que es muchísimo Pero yo voy a ir Por unos bolillos A mí sí me gustan Y me hice chinitos En el cabello No sé si soltarme el cabello Soltármelo o no Pero vean que bonitos Me quedaron Ok mis corazones Que tengan un día Muy hermoso Muy bendecido Y nos vemos en un Y miren como voy a dejar Ahorita mi sección De maquillaje Que barbaridad Pero primero Lo primero Y me voy a llevar Esto Y se me ha olvidado Llevarles Esos a Niti Ok Voy a grabar Mis videos Le voy a hacer Unas enchiladas A mi esposo Y yo voy a ir Con mi mami A comer fajitas Que están haciendo A mí sí se me antojaron Así que Dejen prepararle Las enchiladas Alcanzan a ver Ese glow Bueno Lo voy a subir En mi otro canal Por si están interesadas Vean nada más Esto Miren como me quedaron Súper ricas Les puse pollito Arrocito Crema Queso Llevarles En mi esposo Llevarles Llevarles Lo ahí Amigas, vean Ahora sí me puse mi Mi este chalequito Pero yo sé que no combinan con mis tenis Ya me voy a ir así con mi mami Amigas, ya voy en camino a la casa de mi mami Me tuve que parar porque no quiero que esto se me pase Y ya me conozco Ya sé que si no lo grabo al momento se me va a pasar Quiero mandar una felicitación Muy especial para Mariana Rojas Que está de cumpleaños Mariana, feliz cumpleaños Te deseo lo más hermoso de la vida Que Dios te cumpla todos tus sueños Que este año sea el más lindo de tu vida Gracias por tu hermoso apoyo Tu esposo me dijo que te gustan mis videos Significa muchísimo para mí Así que feliz cumpleaños Corazón hermoso Y te repito Te deseo lo más hermoso de la vida Por si no conoces Por si no sabes Mariana es la esposa de mi amigo hermoso Arturo Guerrero Que él y yo íbamos a la secundaria Juntos Éramos unos polluelos Y nos encontramos en Facebook Y él se enteró de mis videos Y yo creo que le comentó a su esposa Y empezaron a ver los videos Así que muchas gracias para los dos Y feliz aniversario Porque este 19 también es tan de aniversario Les deseo lo más chulo de la vida Que Dios les permita vivir muchos años más juntos Llenos de mucho amor Respeto De todo lo hermoso en un matrimonio Así que feliz aniversario a los dos Y espero Espero conocerte Mariana Espero volverte a ver Arturo Y esta vez que voy a México Vamos a tratar de hacerlo Sería lo máximo para mí Volverles a ver las caras A todas esas personas Que pues que éramos unos niños en ese entonces Y que ahorita ya somos unos madurotes Pero bueno Nosotros como el vino Entre más Más añejo Mejor O algo así Pero bueno Feliz cumpleaños Y feliz aniversario Pero bueno Que tengan un día bonito Y ya chequeé A la casa de mi mami Ahorita va a decir Les apuesto Les va a decir ¿Y ese abrigo qué? Porque está muy largo Y muy como que No sé Raro Voy a quitar los lentes Porque parezco loca Aunque si me cala el solecito Mejor me los pongo Ya les voy a mostrar la cocinita Que le compré a Nicole Cuando tenía No me acuerdo Pero vean que Que bonita Y nunca la usó Nunca Es un rosa bebé Súper Súper lindo Y vean lo que tienen adentro Pinzas O no Es su micrófono Es el de mi karaoke Pero vean que chulada Le quiero pintar su cuarto a Nicole De un rosa más clarito Porque ese ya está descarapelando Y se lo voy a pintar rosa De este bebé Y vean todo su muñequerío Vean todo eso Esta es la que le di En Navidad Ve su carita Y dice que ya le da miedo Otra vez Aquí tiene su casita De Que es como de madera Del otro lado se abre Porque tiene hasta los mueblecitos Y mi mami la acomodó así Y esta es su camita Pero les digo que voy a pintar todo eso Todo, 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 todo eso Y aquí adentro tiene su closet Y esta era cuando era chiquitita Y aquí está más grandecita ¿A quién de ustedes les gustan los cueritos? A mi cuñada no le gustan Le hace caras Pero a mí me encantan Con limoncitos y Bueno, sí, Tabasco o Valentina Cuidado Y a mí Y yo creo que sí Me voy a aventar una cerveza Vean este iluminador Que acabo de encontrar En la revista de Ulta Es de Laura Geller Y se ve Súper lindo Wow No estaba recorriendo Ok Ya está quedando más o menos Estas costillitas, amigas Con limoncito y sal Son lo mejor El pollo ya casi Bueno, no, no Ese sí tarda muchísimo más Uy Y le pone cervecita Miguelito Miren, aquí tenemos a otro chef No se quiso esperar No quiso Quiere hacer el Hizo un guacamole No Pico de gallo Salsita Nicky ya hasta va a terminar Y aquí está toda la carnita Vean el arbolito tan chulo De mi mami Que le puso las lucesitas verdes Como para que se viera Que está vivo ¿Verdad? Ya se fundieron Oh, ya se fundieron Se ve súper romántica La noche Faltan velas Toca mi mano Toca mi mano Toca mi mano ¡Yay! ¿Qué dijiste mamá? Nada ¿Qué dijiste? Dijo que si era la llorona ¿Qué dijiste? En mi corazón Ya se siente un poquito mejor Poquititos Me trajo otro regalito Ya sé que a muchas ya les aburrí con esto Pero a otras no Y por ellas los vamos a abrir Dejen ponerlas por aquí ¡Oh, mi Dios mío! Esta es mi favorita Esta es mi favorita Ay, no, no Oliver Ay, me rasguñó ¡Vean esto! ¡Vean esto! ¡Ay, no, mi amor! Esta es mi favorita ¡Promise, ahora sí! ¡Vean la florecita! ¡Dios mío! ¡Ay, está bien chula! ¡Vean la catarinita! ¡Ay, mi amor! ¡Thank you, thank you! Ok ¿Dónde la ponemos? Estoy enamorada de esta La voy a poner aquí solita Y esta la vamos a poner Con este Ya la voy a poner aquí ¡Ay! Esta me encantó Miren lo que encargué ¡Tarán! Vean ¡Qué bonito se ve! Son esos Que se ponen ahorita En el cuello Que van así Le vamos a preparar Un tecito A mi esposo Le decimos Hot toddy A que le ponemos Un whisky Para ver si se siente Mejorcito Yo ya invadí Todo este lugar De tazas Y ya No sé ni dónde están Las de mi esposo Ya se lo vamos a hacer En este Para que se consienta Y por aquí Está Mi té Le tienen que poner Chai tea Pero como no tengo Chai tea Ahora le voy a poner De este Que es casi lo mismo Dejen enfocarlas Ahí está Voy a poner Tantita Mielecita A él le gusta Dulce A mí las cosas dulces No me gustan casi Pero pues a él sí Así que le pongo Mucha miel Le vamos a poner Los tres clavitos Cada que vuelo Los clavos Ay me recuerda Dentista No sé por qué Pero bueno Tres clavitos Vamos a poner El whisky Que es lo más rico No sé si me pasé Pero pues ahí está Ahí está Con esta me veo Como llantuda Pero no Es el Del este Ahí está Ok ahora sí Le echamos El agüita Vamos a mover Ahí lo voy a dejar Reposar Como unos Tres minutos Creo que Pongo Tres 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 Amigas Aquí reportándome Estoy viendo una película Con mi esposo Pero estaba contestando También algunos mensajes Y me encontré Con que mi Liliana Cabrera También está de cumpleaños O no Ayer Así que chula Feliz cumpleaños Espero que tengas un día Bueno Que hayas tenido Un día preciosísimo Te mando muchos muchos besitos Y que Dios te cumpla Todos tus sueños Este año Bendiciones Estábamos viendo la película Y vean Oliver caminó Y dijo Con permiso Ahí les voy Ya me voy a mi cama Y estoy Mueve y mueve Esa cola loca Esa cola loca Que no le dejaré mover ¿Eh? Ay Y ese ruido feo ¿Y quién está por acá? ¿Eh? ¿Quién está por acá? ¡Eh! Y ya encontré Una ratota Una ratota Su nombre es Pepe La nombre de la rata Es Pepe La lavaba Se me iba a caer Les voy a mostrar Lo que me puse En mi cabello Me puse Estas dos Primero Me puse esta Que ya la conocen Y siempre He hablado de ella Que es la de Macadamia Macadamia Y yo le puse Macadamia Bueno Es esta Me la dejé Todo un día O sea Me la puse como A las dos de la tarde Y después me la dejé Hasta el otro día Me puse esta Encima de esta Hasta el pelo Ahí lo tiene Es así Y qué bárbaro Me hizo un trabajo Digo No es como que esté Súper ya mi cabello Amigas Pero como estaba Miren Nada que ver Nada que ver Y se siente Suavecito ya Quisiera acercarme Un poquito más O sea Ya no se ve Tan feo Tan maltratado Hasta tiene Movilidad Enfócate Ahí está Ya no se ve Tan feo Mi cabellito Así que Pónganse eso No se lo laven En todo un día Y pónganse primero La macadamia Después Lo dejas todo Como unas 10 horas Te aplicas El otro encima Y me puse El shampoo Morado Ustedes saben Que el shampoo Morado Arruina el cabello Gacho Pues no le importó Yo parezco No sé qué Con tanto Brillo Como hice el video De los brillos Me embarré De todo Pero sí Ahí está El resultado Y me quedó Más cenicito Ya no se me ve Tan Tan amarillo A ver Me voy a ir a Tratar de editar El video A ver si Pude un ánimo Porque ya son las 10 De la noche Mi esposo Ya se vino a la cama Yo todavía voy a seguir Ahí en la salita Pero sí Bueno Ahí están los tipos Mandar otro saludo Muy especial Para Diana Estefanía Que cumple 12 añitos Así que princesita Feliz cumpleaños Espero que tengas Un día muy Muy hermoso Te deseo Lo más lindo De la vida Muchos Muchos besitos Para ti muñeca Y que tus sueños Se hagan realidad Así que Ahí está Un saludito Para esa princesita Chula Ya voy a comenzar Con los saludos Amigas De verdad Que luego Digo Digo Y no hago Nada Pero es algo Que yo disfruto Y yo sé Que a ustedes También Bueno A la mayoría Les gusta Y por aquí Tenía otro Déjenme Ya lo encontré No es cumpleaños Pero es un saludo Muy muy especial Para Samarie Ay no sé Si lo estoy diciendo Muy bien Es Ya Creo que sí Samarie DH Así que mi corazón Muchas gracias Por tu apoyo Te mando Muchos Muchos besitos Y de verdad Que tenerlas En mi vida Significa Muchísimo Así que Ok mis chuladas A petición del público No se crean Bueno Sí Es verdad Les voy a enseñar Cómo es Lo de Ebates Mucha gente Se está confundiendo Que es Ebate No No es Ebate Es Ebates Y las voy a llevar Ahí Es así como se escribe Ebates Una vez que ustedes Esto es lo que me han regresado En el tiempo que he estado Una vez que ustedes Ya se registraron Y bla 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 Ya tienen su cuenta Y todo Cada que quieran comprar Algo Por ejemplo